Descubrí la cremosidad irresistible del cheesecake de Nutella sobre una base crujiente de galletas de chocolate. El queso crema que combina perfectamente con el Nutella, el toquecito de naranja, sabores dulces y avellanados. Y por supuesto, decorado con Nutella y avellanas tostadas. Este postre es una delicia que ya tenés que hacer. Empecemos procesando 200 gramos de galletas. Yo estoy usando unas galletas de chocolate que son clásicas en mi país, pero vos usá las que tengas, las que te gusten, de chocolate, que van a quedar genial. Procesalas y ahí cuando ya hayan procesado un poquitito, le sumás 80 gramos de manteca. Manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequilla sin sal para el resto de los países que tenés que tener derretida. Procesá un ratito más hasta que obtenés una granilla húmeda. Fíjate cómo está la mía. Está húmeda, la apretás y se compacta bien. Eso es lo que necesitamos. Así que ahora ponela en la base de un molde de 20 centímetros de diámetro con papel manteca en la base y compacta. ¿Es importante el compactado? ¡Claro que sí! Compactalo bien, yo me ayudo con un córnet chiquitito que tengo y así me queda la base del cheesecake que voy a reservar. Para hacer el queso vas a poner en un bowl 550 gramos de queso. Queso crema, usa un buen queso crema así sostenido y bien sabrosito. Y batirlo un poquitito para que esté cremoso. Sumale 350 gramos de Nutella, que también para integrar bien al queso batirlo. Ayúdate con la batidora porque va a ser más fácil. Y ahí se viene un poco de sabor. La ralladura de una naranja que le da un toque cítrico que está buenísimo. Así que ahora ya cuando lo tenés listo lo integrás bien y vamos a agregarle 200 gramos de azúcar. Azúcar blanca común, integral. Ya no necesitas usar la batidora. Si no la usas mejor porque no le incorporas aire porque el cheesecake es denso. Así que no tiene que incorporarse aire. Y ahora se vienen los huevos. Necesitas 4 huevos, los vas a romper aparte, los vas a hacer de a uno y después de cada agregado vas a incorporarlo. Y así cuando ya está todo listo vamos con la crema. Tengo 140 mililitros de crema, crema de leche, nata, heavy cream, whipping cream, como la conozcas en tu país. La incorporas y por último 15 gramos de almidón de maíz o maicena, como la conozcas. Y así tamizadita, integra todo bien y listo. La vas a poner en el molde que teníamos reservado con la galleta compactada. Ponelo todo bien. Y ahora se viene la preparación para la cocción. ¿Cómo tenés que hacer para cocinarlo? Lo vas a poner en una fuente. Conseguiste una fuente alta que permita ir al horno y que permita cargar agua. Así que ahora horno 120 grados por aproximadamente hora y media. Y ahí lo cargas con agua. Con agua que ya esté hirviendo, que esté caliente. ¿Por qué? Porque si el agua está caliente, la cocción del cheesecake va a arrancar antes. Que si el horno tiene que primero calentar el agua, después empezar la cocción, va a tardar mucho más. Así que ya con el agua caliente vamos a taparlo. Tapa el cheesecake. ¿Por qué? Porque la superficie así te va a quedar toda cremosita y se va a cocinar mucho mejor. Si no tenés plancha de silicona, como estoy usando yo, podés ponerle o un plato que permite en el horno o un papel de aluminio, lo que tengas. Pero, por favor, te pido, me lo tapas. ¿Y cómo sabés si está listo? Porque lo vas a destapar, lo vas a mover. Y cuando ya no haga hola, tu cheesecake de Nutella está listo para que saques, dejes enfriar a temperatura ambiente y después lo tapes, lo enfilmes y lo lleves a la heladera. Es importante que lo lleves a la heladera de un día para otro para que se asiente, para que este cheesecake esté súper delicioso. Y, por supuesto, yo tengo uno que adelanté que ya está listo para desmoldar. Fíjate cómo está por arriba. Está súper lindo y solo resta que le pase toda una espatulita por alrededor. Saca el aro, despegalo, fíjate, despegalo con una espátula, ayudate. Y mirá lo fácil que se cae el papel. Si el papel enseguida se separa del cheesecake, ponelo en un pie de torta, poniéndole un puntito de... Yo uso un poquito del resto de lo que me quedó en la espátula de cuando lo quise desmoldar, o un poquito de Nutella para que no se mueva tu cheesecake. Y ahora sí, solo resta que lo emprolige un poquitito más. Lo decore con Nutella. Tengo 100 gramos de Nutella, que lo que voy a hacer es lo voy a calentar para que esté fácil de espatular. Así que lo calentá. Fíjate que enseguida se pone así bien ligero. Lo voy a poner todo por arriba. Unas avellanitas para aportarle un toque de crocante. Unas avellanas que ya están tostadas y peladas. Que si querés saber cómo tostar y pelar avellanas, podés fijarte, tengo acá en mi canal de YouTube un video en el que te cuento cómo tostar y pelar avellanas. Y ahora, ¿sabés qué queda? Sí, queda la mejor parte. Que yo lo corte, te muestre cómo está, pero ¿sabés qué? Lo pruebe, lo pruebe, que es lo que más me gusta. ¿Vieron la pinta que tiene este cheesecake? Me muero. Ya lo pruebo para vos. Y por supuesto voy a probar con un poquito de crocante. No me voy a perder ese lujo. Está impresionantemente cremoso. Le queda súper bien la capita de Nutella por arriba y con el crocante de las avellanas. Este cheesecake de Nutella con ese toquecito de naranja que le da una frescura increíble, es para que hagas, sí, para que hagas, para vos. Fanático de Nutella, no te lo podés perder porque está genial. No, es buenísimo. Axel, te va a encantar mal. ¿Te gustó la receta del cheesecake de Nutella? Bueno, dale me gusta, comenta, compartí, suscríbete y activá la campanita. Claro que sí. Porque sí, ya te digo, no, no, no. Si te digo siempre que si te suscribís te vas a enterar cuando sea la próxima receta porque es verdad. ¡No!